¿Venganza? ¿Justicia? ¿Es este Batman el vigilante que la gente de Ciudad Gótica necesita? ¿Es realmente la cura o simplemente parte de la enfermedad? Bueno, pues la nueva película dirigida por Matt Ripps nos dará una nueva perspectiva del personaje que no habíamos visto antes en la pantalla grande. Así que mis queridos cinéfilos, hablemos hoy por supuesto de esta cinta llamada... ¡Ja! The Batman. ¡Uhúy! Cinéfilos, bienvenidos a esta opinión con spoilers de la nueva película de The Batman. Por supuesto, estoy feliz de que estés aquí conmigo y me encantará de verdad así en sobremanera leer tu opinión de esta película. Yo sé que aunque a una gran cantidad de personas les está gustando, siempre hay a quienes no les gusta. Y es súper importante también que me cuenten por qué no te gustó esta película, saliste decepcionado, o si por el contrario estás realmente enamorado de esta nueva adaptación. Encantada quedaste con esta propuesta del director Matt Ripps. Cualquiera que sea tu opinión, por favor, déjala aquí abajo en los comentarios que los estaré leyendo. A ver, primero que nada hay que decir que sin duda Batman es uno de los superhéroes con más adaptaciones al cine y a la televisión. Pero más allá de ya estar cansados y fastidiados de que la capa pase de un actor a otro, la curiosidad de cómo podrían darles nuevos matices y un enfoque distinto a través de una interpretación y una voz diferente, así como de una visión de otro director, simplemente nos mantiene enganchados, así dando nuestro dinero para ver una nueva versión. Y comencemos diciendo que uno de los aciertos más grandes que tiene esta película es el de ver a un Batman que no conocíamos en el cine. Por supuesto que para quienes lean los cómics y estén súper cercanos a este personaje, pues ya conocían esta versión más cruda, con mucha hambre de venganza. Todos aquellos que sean fanáticos y conocedores de los cómics, pues no son ajenos a esta situación. Pero quienes están encariñados con el personaje por sus adaptaciones al cine, lo que tenemos aquí es una representación que nos permite conocer una cara mucho más oscura y llena de ira, donde conocemos a un Batman que podría estar a un mal día de convertirse en un villano, tal y como lo propone el Joker en el cómic de The Killing Joke. The Batman nos sitúa en una ciudad gótica, corrupta, decadente, donde la esperanza se tomó unas vacaciones y no parece tener intenciones de regresar. Nuestro Caballero de la Noche ha logrado infundir terror en sus habitantes, logrando que la batiseñal, más que una señal de esperanza y ahí viene Batman a rescatar la situación, se haya convertido en una señal que intimide y aterrorice. Esto nos lo narra Batman desde el inicio de la película, y se trata de un tono al que le darán desarrollo a lo largo de la película. Se trata de un espacio con matices decadentes, donde un asesino serial está buscando su propia justicia, intentando destapar la cloaca de corrupción. Y quiero irme por aquí, con El Acertijo, un villano interpretado por Paul Dano. Porque de verdad es que esta ha sido mi parte favorita de toda la película. O sea, así lo que pienso cuando pienso en The Batman es en El Acertijo. Y es que el momento en el que ambos se ven cara a cara y El Acertijo nos hace ver que la diferencia entre él y Batman no es tan grande y que incluso podrían ser dos caras de la misma moneda, me pareció brutal. El Acertijo acusa a Bruce Wayne de ser un niño huérfano privilegiado, sufriendo desde su torre y viendo hacia abajo a toda ciudad gótica, juzgándola desde ese privilegio. Mientras que él es un huérfano que ha visto todos los horrores desde ese infierno, desde abajo. Ambos comparten algo muy importante, que es el querer destapar la mafia, la corrupción. De hecho, es súper interesante ver cómo El Acertijo está atacando la raíz del problema, mientras que Batman solo va tras el efecto de esa raíz. Y es que El Acertijo ha logrado cavar un agujero mucho más grande que revela los verdaderos rostros del mal. Ahora hay que decir que la diferencia entre él y Batman es que él es un psicópata asumido, que no se va a detener aunque tenga que matar a personas inocentes. Y este punto de realización y de quiebre y de cambio de venganza a justicia que tiene Batman es maravilloso. Esa intención de querer diferenciarse del villano da paso a un tercer acto épico, heroico e impresionante. The Batman es simple y sencillamente un thriller. Es una película de detectives con tonos de cine negro. Si le quitáramos la acción, incluso podríamos decir que es un neo-noir, no un nuevo cine negro. Seven y Zodíaco siempre han sido desde el inicio las referencias que nos ha dado el director, películas en las cuales se inspiró para desarrollar a estos personajes y la historia. Aunque en tono y atmósfera también recuerdan a películas como Nightcrawler o incluso a Blade Runner, porque comparten estos matices como románticos y misteriosos, a la vez que detectivescos, y el tener el escenario de una ciudad decadente. Y bajo este telón era muy importante crear un misterio interesante que funcionara como una bomba que nos anuncia que algo podría explotar en cualquier momento. Y la verdad es que la película lo consigue. El misterio del acertijo es intrigante de inicio a fin. Y a pesar de que dura tres horas y que hay que admitir que en algunos momentos el ritmo puede llegar a ser bastante lento, siempre hay cosas sucediendo. Acciones que tienen reacciones y causas que tienen efecto. No siento que sobren cosas porque realmente todo lo que estamos viendo ayuda a ir construyendo a la historia y sus personajes. Pero antes de pasar a su personaje protagónico, aterricemos un poquito en Gatúbela y el pingüino. Primero el pingüino. De verdad, no puedo creer que ese era Colin Farrell. ¡Wow! Me encantó su interpretación. Realmente es increíble en su transformación de este criminal tan adorable como detestable. Con muy poco tiempo en pantalla ha logrado que nos encariñemos con él y que en el momento que salga su serie en HBO Max vamos a ir todos corriendo a verla. Realmente he empatizado 100% con este personaje. Y por otro lado tenemos a Selena Kyle. Y Zoe Kravitz nació para este personaje. De verdad. Zoe Kravitz ha logrado construir a una Catwoman, a una Gatúbela misteriosa, implacable, sensible, pero determinada, que es hábil, inteligente, vulnerable, pero resiliente. Toda la complejidad y también sensualidad que caracteriza a este personaje está presente. Y me gustó mucho el hecho de que más allá de ser simplemente una aliada diagonal antagonista, ¿no? Que merodea entre esas dos partes, se le involucrara directamente en la historia, siendo la hija de uno de los criminales clave y con conexiones directas a Bruce Wayne. Este contexto tan personal impulsa a que la historia sea más visceral y por lo tanto más interesante. Y ahora sí, pasemos a Batman. No les voy a mentir, no les voy a mentir. Al principio estaba sintiendo que este nivel de emocidad de lo emo que estaba haciendo el personaje me estaba sobrepasando. Sin embargo, poco a poco y entrando en tono con la historia, la intención del director, fui empatizando con este Batman, que curiosamente es el menos empático de todos. Es en realidad el más apático. Robert Pattinson ha interpretado a un Bruce Wayne que no tiene interés en disfrutar su vida. Él está simplemente movido por la venganza y el dolor que dejó la muerte de sus padres. Batman está activamente viviendo un duelo y la ira es el motor de su oficio. Ahora, ¿me hubiera gustado ver un poco más de rango emocional, diferentes emociones interpretadas por el actor en esta película? La verdad es que sí, sí me hubiera gustado. Creo que en ciertas escenas daban pie para esta situación. Por ejemplo, cuando está con Alfred en el hospital, tenemos una confrontación emocional muy fuerte que al mismo tiempo está contenida. Continúa siendo una actuación bastante contenida porque esa es la dirección actoral. Eso es lo que se pretendía con este Batman. Y miren, la verdad, yo por todos los tiempos seguiré defendiendo a Robert Pattinson como un muy buen actor porque es un muy buen actor. Pero precisamente el tono actoral que requería este Batman no era tan amplio porque se basa más en la contención de emociones que otra cosa. Y la verdad es que sí, lo consigue, lo hace muy bien en ese sentido. Pero sí hubiera disfrutado ver algunos picos más altos sin el traje particularmente porque cuando tiene el traje es súper imponente, sobre todo en lo que tiene que ver con las escenas de acción. O sea, es un Batman que causa terror. Y mucha incomodidad también porque en esta película quieren hacer énfasis en lo extraño que es que un hombre se disfrace de murciélago para ir a combatir el crimen. Y ponen mucho el dedo en esa situación para que nosotros realmente nos cuestionemos. Oye, sí es cierto, eso está como muy, muy, muy raro. A veces creo que se les llega a salir de las manos ocasionando que ciertas situaciones que hicieran más serias, pues ya casi que nos dé risa porque nos estuvieron entrenando a que eso se nos hiciera extraño. Pero sí me gusta esta aproximación de ver a un personaje realmente inadaptado. Eso sí, algo que no le puedo perdonar a este Batman es que en la escena donde tenemos a un murciélago en una jaula que está temiendo por su vida porque las ratas se lo quieren comer y que el acertijo le dejó un sobre. Batman abre la jaula, quita el murciélaguito, saca su sobre y vuelve a cerrar la jaula. Yo dije, ¿lo va a liberar al murciélago? Está ahí, se va a morir. No, 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 Batman le valió. Cerró la jaula. Es como, ay, Batman, no tienes que ser tan, tan, tan tóxico. Ahora, en la relación que tiene con Catwoman, así como en esta playera. Bueno, aquí está Catwoman, sí que sí es, está Catwoman. Batman se está desbordando la química, mucha química entre sus actores. Son una gran pareja. Pero de momentos este tono como muy cursi sí llegó a superarme. En realidad hace sentido, no este tono, con el estilo noir que adapta el director. Pero de todas maneras, de pronto este romance muy cursi, pues sí se me llegaba a mí a pasar de la raya. En cuanto a los giros en la historia, es fascinante el tema de la develación de que su padre estaba involucrado de alguna manera con los criminales. Cómo él termina formando parte activa de aquello que está buscando destruir. Y que su madre hubiera también tenido problemas mentales, de verdad. Es un enorme secreto que implica un gran giro en la historia. Y que sobre todo, deja una huella en el historial de la familia Wayne, como nunca antes en el cine. En cuanto a las escenas de acción, todas, todas me parecieron increíblemente ejecutadas. Me gusta que tienen la duración justa y necesaria. Y que no se exceden con el único objetivo de mostrar cuántas explosiones pueden hacer. Ni tampoco se limitan para seguir un lineamiento puro de una cinta de detectives. Sino que tienen hasta libertad también de explorar las escenas de acción. El tercer acto es brutal. Agradezco muchísimo a los trailers, spots, avances y todo. No habernos spoileado esta situación. Porque yo creo que de verdad, nadie, nadie, nadie la ve a venir. Lo cual es más impactante al momento de descubrirla por primera vez en el cine. El soundtrack de Michael Yachino es una cosa, Dios mío. Te pone los pelos de punta toda vez que lo escuchas. Y aunque me gusta mucho la canción de Something in the Way de Nirvana. De pronto cuando la ponían en la película no me encantaba. No sé, eso ya es un tema muy personal. Pero creo que si no hubiera aparecido nunca la canción hubiera estado bien. El hecho de que la mansión Wayne, la iglesia y varios edificios en esta película tengan una arquitectura gótica. Ya es como la cereza en el pastel. Me encantó que terminan por vestir la cinta de este tono lúgubre. Y hay que decir que visualmente la fotografía, el trabajo hecho por Greg Fraser es de lujo. O sea, realmente alucinante su fotografía bellísima. Y ya para ir cerrando ese final con el guasón no lo vi venir, la verdad. Por ahí se rumora que sería interpretado por Barry Kugan. Y no les voy a mentir, esta idea, esta fantasía de que hubieran mezclado al guasón de Joaquin Phoenix con este Batman. Pues eso era, ¿no? Una fantasía. Me hubiera encantado. No creo que vaya a suceder. Y aunque también, al igual que Batman, el guasón, por ser su antítesis. Pues también se ha explorado, retratado hasta el cansancio en el cine, películas, animaciones y demás. No importa. También queremos ver cómo Matt Reeves le da su toque y cómo lo interpretan. Finalmente, cinefilos, tengo muchas ganas y también ya mis boletos comprados de volver a ver esta película. Matt Reeves ha conseguido readaptar al personaje con una visión artística bien aterrizada. Con personalidades definidas y un misterio interesante. A nivel personal, sí llegué a encontrar que en varios momentos los acompañantes o antagonistas de Batman, como el acertijo o Gatúbela, sí llegaron a estar unos pasitos arriba más que Batman en el nivel de interés que me provocaron a mí viendo la película. Sin embargo, disfruté mucho que tengamos a un personaje cuya máscara y capa siguen pesando mucho con el duelo. Y por eso, mis queridos cinefilos, a esta película le doy 4 estrellas y media de 5. Ha llegado el momento de que me compartas a ti qué te pareció esta película, cuántas estrellas le das, quién es tu Batman favorito hasta el día de hoy con todos los que has visto. Déjalo en los comentarios. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito y forman parte de esta comunidad cinefila de Fuera de Foco. No olvides que si te gustó el video, darle tu like, compartirlo, también estaría increíble. Y mis redes sociales están apareciendo en la pantalla para que me sigas en alguna de ellas, en Instagram, TikTok, Twitter o cualquiera que sea de tu preferencia o en todas también. ¿Por qué no? Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós! Gracias. Gracias.